Hola a todos hijos de Averno y Derivados, bienvenidos de nuevo al Inferno de Mankan Bienvenidos a la serie de Botania en su décimo cuarto episodio Y si recordamos en el último episodio, estuvimos haciendo la puerta oculta tras la cascada Que se abre así de fácil Y se cierra así de fácil Que me gusta hacer eso Y he estado haciendo muchas cosas fuera de cámara Muchas, muchas cosas Entre ellas, castear un montón de cositas Farmear un montón de cosas Y hacer un montón de cosas En definitiva, entre ellas dos cosas Uno, runas, como veis Ya tenemos preparadas todas las del tierro Uno, tenemos nueve de cada, menos de agua que son dos más, once Nueve runas normales Nar de maná y la de tierro, que son las runas de primavera Que son las runas estacionales La de primavera, verano, otoño, bla 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 Y os diréis, ¿cómo se crean esas runas de tierro? Bueno, si vemos aquí, es tan fácil como es aquí Runicantan Y aquí tenemos todas las runas Y como veis, a partir de aquí Tenemos la de primavera, que se hace así La de verano, que se hace así La de otoño, que se hace así Y la de verano, del invierno, que se hace así Y os quedáis pensando ¿Una tarta? ¿Cojones? Las tartas necesitan leche Sí ¿Quieres leche? Bueno, no es una cuestión de eso Sino que, si venimos por aquí arriba También he estado haciendo varias cositas Más Exactamente He traído animales Ñana Es padrón Ñana Bueno, no se ve Pero no te aseguro que he traído animales Si venimos por aquí Lo están llociendo Como veis, he puesto por aquí Unos cuantos animales Vacas Cerdos Ovejas Y demás Cerandajas Andantes Menos pollos Porque pollos Todavía no he puesto Por simplemente Como solo son tirar huevos Y que salgan Pues Medio perecilla Así que Hasta ahí Todo correcto Como veis Aquí animales muy bonitos Y no solo eso Además de eso He estado farmeando un montón He conseguido un montón de enderpearls Bolitos de slime Blablabla Un montón de material Que vamos a utilizar Para el proyecto Que vean Que además He construido esto aquí Con una araña muy maja Que va a morir Adiós araña La velocidad de mierda A ver Mirad un poquito Que es esta plataforma De aquí Que veis aquí Que es aquí Donde vamos a procesar Todas nuestras cosas botánicas Con maná Porque también He farmeado maná Creo que ya le enseñaron Las tres tabletas De maná ¿No? Bueno Pues vamos a dormir A ver Quiero Individuos Malévolos En mi zona Ahí Y si venimos Por aquí Como veis Tengo ya Tres tabletas de maná Preparadas Para hoy Y tenemos también Otras tabletas más Que tengo aquí dentro Que es la de emergencia Pero bueno Como no necesito De emergencia Ahora mismo Pues lo vamos a utilizar Ahora mismo Tengo aquí Hores de hierro Que podría haberlo utilizado He metido En unos Hornos de abajo Pero como me da pereza Pues va a estar Conmigo En mi inventario Todo el rato Como he dicho Hoy vamos a trabajar En la En el uso Del maná ¿No? Es decir Hemos estado farmeando maná Durante ya Diez episodios Por lo menos De las hidroañas Así que Ahora vamos a darle Un buen uso ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Bueno Pues como veis En esta sala de aquí En esta plataforma Que como he dicho He hecho fuera de cámara Vamos a hacer Un Aparatus Muy hermosos Y para eso Vamos a necesitar Generar Cierto tipo De material ¿Cómo se llama? Terrastein El terrastein Nos va a permitir Hacer un montón De cosas Pero para poder hacer Terrastein Necesitamos Dos cosas Uno Formar este patrón Aquí Donde está la comestón Como veis Aquí hay comestón Y como veis En léxica botania También nos permite Si damos aquí A visualiz Hacer una especie De holograma Se quedará El holograma Y cuando tengamos Hecho El tipo este De patrón Que nos está pidiendo aquí Que como veis Es living rock De esta manera Y lápiz azuli Pues pondrá Que la estructura Está completada Que es una chulada Esto no lo tiene Ningún mod Así que vamos allá Vamos a necesitar Como he dicho Hacer esta estructura Y la plancha De aquí arriba Que es un Terrastein Aglomeration Plain Aquí está Y te vamos a ver Nuestro 3 de lápiz Un bloque de magasil Y 5 runas Por suerte Como he dicho Como he Pregraciado las runas No tenemos ningún problema En hacer este crafteo Va a ser tan fácil Como un Guiño Guiño Codo Codo Cogemos 3 de lápiz Cogemos Un bloque de hierro Para luego Tirarlo a la Magapul Y necesitamos 5 runas 4 De tier 1 Y la de maná Que no la considero Tir 1 Pero bueno Ahí 4 Y una de maná Que no la considero Tir 1 Pero aún se podría Considerar Tir 1 Porque no digo yo Vale Y ya estaría con esto La posibilidad de hacer Nuestra play ¿Verdad? 1, 2, 3 Bueno Necesitamos todavía El manas Vale ¿Y qué margen necesito? Bueno Necesito 5 de Living Rock 1, 2 Tienes 4 y 5 Y 4 bloques Más de lápiz A ver 1, 2, 3, 4 7 bloques de lápiz O sea Un Estás más o menos Lápiz en azul Lo quiero bastante Si lo piensas Desde el momento Muy bien Y ahora ¿Qué voy a hacer? A ver Lo tenemos por aquí Por cierto Las hidroangias Ya no funcionan En verdad Creo que se han Dejado que mire A ver Si se han gastado Ya las hidroangias Creo que no las he Reemplazado Si Ya se volvieron a gastar Pero tengo bastante Mana para trabajar Pero Si Tengo bastante Mana para trabajar Vamos a ir por aquí Ha sonado por ahí algo No sé Que ha sonado Pero ha sonado Vale Tenemos el bloque de manasteel Vamos a hacer la Acromelation plate De hecho Tendré que estar haciendo Otro tipo de material Pero bueno Creo que es así No Uff Ahora va a ser el orden Que no altera el producto Dejadme que mire el orden Agua Tierra Mana Agua Tierra Fuego Aire Vale Agua Tierra Fuego Aire Mana Bloque de manasteel Y tres Ahí está Aglomer terrestriar Aglomeration plate Y ahora vamos a hacer En la estructura De marras Para eso Simplemente vamos a romper La comida que tenemos aquí Que no se ve por el tema este Pero Está ahí Presente Para todos nosotros Aglomeration plate Por cierto Si estáis pensando Que tipo de madras Esta es la Frame Ed Livingwood Por si no la conocéis Os la estoy contando Ahí Bueno Ahí Y Ahí Ya está Estructura completada Y aquí es donde vamos a hacer Nuestro terrestriar Para eso vamos a necesitar Ciertos materiales Que vamos a hacer Ya mismo Si Primero Voy a necesitar Un manapul Aquí Un manapul Papapapam En las cuatro esquinas Aquí también quiero un manapul Aquí Quiero un manapul aquí Quiero un manapul aquí Y quiero un manapul aquí En las cuatro esquinas Y voy a necesitar Más manapul Porque voy a necesitar Otro manapul Aquí No Manapul Speeder Distributor Manapul 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 No ¿Qué río? Está muy pegada la pared ¿No? Bueno Si No pasa nada Déjame que lo piense un poquito Como lo quiero Tengo el S en la cabeza Y ya no he probado Pero bueno Por lo tanto Vamos a necesitar Un total de Por ahora Cuatro manapul No Cuatro manapul Si Por ahora van a ser Cuatro manapul Si Porque si no Me voy a perder un poco Vale Vamos a hacer Cuatro manapul Cuatro por cinco Veinte manapul 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 Cuatro manapul No 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 Son siete 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 por cuatro Son siete A ver Estamos Están Por cuatro No No Me estoy Dissabiendo Cuatro Siete por cuatro Son veintiocho No Si No Sí Si Sí Veintiocho No 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 Vamos a ser veintiocho Por dios Van a pensar que no se de matemáticas Por el amor de los cielos Son veintiocho Así que necesitamos Siete Diluted Manapul Y no se Con Vale Veintio cinco No se Contar Hashtag no se contar Vale, pues aquí tenemos 5 Necesitamos 4 más 3 Sí, necesito 4 más No, necesito más Bueno, por ahora vamos a hacer Por ahora vamos a hacer 7 Y ya en el otro Vamos a hacer 7 dilutes Manapool Y un distributor El distributor vamos a hacer 6 y 2 de manastein Vale 2 de manastein Y 6 de... Living room, perdón Living room, ¿dónde estás? Digo living room Vamos a ver Hoy estoy con los nombres un poco tanto Sí, crafteos, crafteos, crafteos A que molen, eh A que molen tantos crafteos Maravilloso Vale, necesitamos que los dilutes Manapools, o sea, manapools clásicos Y necesitamos que El... Y ahora que tenemos encima Sí Bien Y muy bien Y ahora hacemos así Pin, pam, mojadillo de atún Así Y ahora sí Y con esto tenemos Nuestro mana distributor Manapool aquí Manapool aquí Manapool aquí Manapool aquí Spreaded distributor Manapool 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 Y ahora Cogemos El speed que tengo aquí Y vamos a mover todo este temorio Spreader número 1 Spreader número 2 Runic altar Y runic altar Aquí mejor Eh... Botanic altar Aquí Y un speeder apuntando al botanic altar Otro speed apuntando al botanic altar Al runic altar Vale Que organización, eh Que maravilla Que perrito piloto Mira, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Veis? Un periquete Veamos Ahora que necesito Dejadme que mire Que piense un poco Vale Ahora necesito sparks Necesito sparks Aquí 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 Y aquí Sí, ¿no? Y todo un montón de espíritus me da a mí En fin Sí, estoy más pensando en mí mismo Que pensando en nada más Pero bueno Vamos a hacerlo así Necesito sparks ¿Qué son los sparks? Bien, los sparks nos permiten Crastear Por ahora El tema del terracel Pero luego Nos servirá también Para Transportar Mana Entre mana Puls Ya lo veréis Porque son muy chulos Dejadme que mire algunas cositas Que si Me ha escapado algo Pueden pasar Pueden coger Como he dicho Energía del Mana Puls Y pasarlos A otro Mana Puls Magia Potagia Vale Creación muy sencillo Mana Petas Nogotes Y un montón de Blaze Powder Si bien Necesitar en total Por ahora voy a hacer Tres Una aquí Una aquí Una aquí ¿Por qué no quiero hacer así? Porque os estáis pensando Joder Cuánto mala pulse ¿No? Cuánta tontería No tontería Ya que Bueno, ya lo veréis Primero vamos a hacer Los de los sparks Y vamos a hacer Lo que quiero hacer Y luego os explico Por qué no quiero hacer así Y si no este paso Me voy a perder hasta yo Vale Necesitamos Como he dicho Un montón de Sparks Necesitamos tres Ergo Voy a necesitar En total Seis pétanos No, los de naranja Es un montón Seis pétanos Necesitamos Tres pipitas de oro Tres pipitas Y un montón de Blaze Powder Como veis He farmeado un montón De blaze Farmeado un montón De blaze ¿Por qué he farmeado Tantas bolitas De slime? No es porque Esté en un pantano Y haya un montón De slime Pulando Que también Sino porque Utilizó una poción De crimson Para cazar Enderman Y empezó A salir un montón De slime Por todos lados ¿Sí? Una cosa muy extraña Parece que El crimson sale Al Provocar Spawn Es una poción Que provoca Spawn Pues al provocar Spawn En cualquier condición Parece que Los Slimes Ignoraron El Tema este A ver Donde está La puta poción Para que veáis A ver Aquí está El crimson sale Bien Esta de aquí Lo que hace es Que si te la tomas Haces que incremente El radio De Spawneo De mobs Y lo que ocurre Con ellos Es que Spawnean Independientemente Del tipo de luz Y otras condiciones Bueno pues Los slimes Ignoraron la condición Esa de que Solo pueden Spawnear En la capa Cuarenta Para abajo Y empezar A spawnear En superficie Y por eso Tengo tantos Slimes Que curioso ¿Verdad? No sabía yo Que pasaba eso Un poco Me culo Torfío Y no estaba grabando Así que No lo visteis Joderos A ver Bien Sparks Blablabla La verdad es que Quiero hacer tantas cosas En este episodio Que parece que estoy Corriendo Cual pollo Sin cabeza Vamos a hacer Los tres Sparks Sencillito Tres Sparks Live Drive Logro conseguido Ponemos Un Spark aquí Un Spark aquí Y un Spark aquí ¿Por qué quiero hacerlo Así? Bueno lo veréis En cuanto ponga El temario A funcionar Necesitaremos Mana Aquí Y aquí Vamos a dejar Que se vaya cogiendo Y vamos a recoger Lo que necesitamos Necesitamos Ahora mismo Craftear Uno de Terra Stain De hecho Vamos a hacer Otro Spark más Sí Porque puedo Y lo vamos a poner También aquí Para que veáis Que ocurre Si ponemos Tres Sparks Al lado de uno De Terra Stain Dejemos que vaya cociendo Y vamos a preparar Lo que necesitamos Para hacer Terra Stain Necesitamos Ningote de hierro Diamante Y mana O sea Una perlita De ender Así que necesitamos Un rayon Como he dicho Una perlita De ender Muy suculenta Y como ya lo tenemos Porque si os acordáis Si hice un diamante de más Ya lo vamos aprovechando Que es un manada Así que En vuestras mentes Exactamente Se está Hiciendo la idea Entonces Os explica Que hay que Monetizar En este caso Estos dos objetos Efectivamente Así que Venimos a la mana pool No Metemos mucho Debe mirar Un momento Si esta ya está Un poco Ya vacía Así que Lo que voy a hacer También va a ser Coger manos de aquí Y quitar La mana pool Vamos a hacer Esto de aquí Y esto de aquí Y esto de aquí Ya están vacíos Exactamente No Exactamente Vamos a aprovechar Y vamos a decirle a esto Que Es al revés Vamos a vaciarlo No lo he puesto encima Exactamente Vamos a vaciar Esta mana pool Que ya no la necesito Aquí Y también Vamos a llevar Este spreader A otro mundo Mejor Y vamos a aprovechar No No vamos a aprovechar Porque mana Una tableta de mana Ya Más o menos Y tengo otra más Que es la que estoy usando Yo Uy pues No sé A lo mejor Si vamos a instar Más mana De lo que yo pensaba Da igual Lo podemos transportar De aquí Bueno Pues ahora Lo único que tenemos que hacer Es soltar Uno Dos Y tres Por cierto He olvidado el spreader Si Soy así Un especial Hijo de puta Vamos a hacerlo En un momento Mie Se me ha olvidado el spreader Que necesito poner En esa mana pool Aunque es un poquito temporal Sinceramente Porque quiero Hacer otra cosita Con eso Mmm Papila de oro Efectivamente Papila de oro Y necesitamos Blaze rods Y eso Tres blaze rods Por eso Caza tantos blazes Bueno Eso y porque Es el único Spawner Que tengo disponible Para matar Mobs Sin mucho problema Pero Me necesitan Bastante Experience De ahí Que me haya encantado Vale Necesitamos Un poco de Mana petals Y ahora venimos aquí Posiblemente Voy a cambiar esto Esto es que Tenga que de un lado Para otro Es un poco Perdón Había pasado A través Ahí Con sparks Y os preguntaréis Joder ¿Cuántos sparks? Pero No hace falta solo uno Depende de la velocidad Con que quieres hacer esto A mayor número De sparks Más rápido Se hace El terrestre Efectivamente Por eso He querido hacerlo Así Y ya tenemos Nuestro primer Lingote De terrestre Qué fácil ¿Verdad? Bien Esto que nos va a permitir Hacer un aparato Para desbloquear Más conocimiento En nuestro libro De conocimiento Y ciertas cositas Para los sparks Que me interesan Y además Una mejora Para los malas Perederes Que ahora mismo Son una puta mierda No para los de abajo Porque los de abajo No los voy a mejorar Pero para el resto Sí Porque quiero transportar Rápidamente Mala Para uno Para otro Así que Vamos allá Para eso ¿Qué necesitamos? Bien Nuestro siguiente Objetivo Es hacer Un portal Al Alphheim El portal Alphheim Nos permitirá Intercambiar Objetos Dentro De él Va a eso Necesitaré Un Manapainon Natural Painon Blablabla Vale Vamos a empezar Vamos a empezar Haciendo Un pequeño Truquito Mágico Vamos a poner Aquí Creo Exactamente Para que quede aquí En el sitio Perfecto Queda precioso Vamos a poner aquí Todo simétrico Me encanta La simetría Es maravillosa Vamos a partir esto En pepitas Y vamos a empezar A trabajar En lo que necesitamos Necesitamos Abrimos La esta de la compra Necesitamos 8 de Nivingwood 3 de Glimmering Nivingwood Y un Urban Gateway Core Así que vamos a por Nivingwood Y a por Glowstone Porque vamos a hacer Eso ¿Cómo se hace El Glimmering? ¿No lo dice? ¿El Glimmering No lo dice en el libro? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice el libro? ¿No dice en el libro Cómo se hace en el Glimmering? Yo sé cómo se hace Pero Quería enseñarlo Pequeño fallo Señor Vazki Vamos a explicar Cómo se hace el Glimmering Bueno Bueno pues nada Si no lo dice Ya lo digo yo Se hace con Glowstone Mira El portal está ahí Flotando en los cielos Vale Necesitamos Nivingwood Lo primero Ya por cierto Tenemos bastante Nivingwood Así que es maravilloso Tenemos ya Nivingwood Necesitamos Como he dicho Glowstone No sé cuánto Me gusta necesito Así que Intentamente Voy a tirar Un poco Al Al Conjuring Catalisto No Conjuring No Alchem y Catalisto Eso Alamarapur Que transforma Chascoño Un poco Lío Tampoco Ya no Ah Estamos ahí un poco Y fuera Vale Vamos a craftear Es extraño ¿No? Que no te digan Cómo se hace Glimmering Nivingwood Es un poco Me Simplemente Nivingwood En una pieza De Glowstone No tenemos ¿Cuánto necesitamos De esto? Tres Ocho Y uno Vale Pues necesitamos Tres de Glimmering Por cierto Gracias al Texture Pack Esto Bueno Lo tienen curradísimo Necesitamos Un Nivingwood Y el resto Pues Ahí está Por donde está Vamos allá Muy sencillo El portal Es Pim Pam Pom Ahí va Y voy y lo pongo mal Ahí va Ahí va Ahí va Fuera Hijo de puta Bien Vamos aquí De hecho Voy a completar Me queda mejor Completo Decorativamente Hablando Nye 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 Así sería Así sería El portal Pero Obviamente Necesitamos Más cosas Necesitamos Dos Manapull Y dos Natura Pylon ¿Cómo se hacen Los Natura Pylon? Bien Los Natura Pylon Muy sencillo Se hacen a partir De los Manapylon Que se hacen De esta manera Necesitamos Dos Lingotes De oro Un diamante Manatizado En el centro Y dos De manestil En teoría Necesitamos Cuatro De oro Cuatro De manestil Y dos diamantes Manatizados Así que Vamos allá A coger Materiales Cogemos Como he dicho Cuatro De hierro Y esto Nos permitirá Hacer manapylon Pero también Necesitamos Ojitos De ender Así que Vamos a hacer Las dos cosas A la vez Cogemos Este diamante Cogemos Cuatro De oro Y con esta Tenemos Para preparar Los manapylon Los manapylon Tienen otro uso Que veremos En un futuro Cuando empezamos A trabajar En las diferentes Salas Que tenemos Que hacer Aquí abajo Y necesitamos Dos enderpearl Y una barrita De blax De cuanto más De negar Juego Estamos on fire Porque tengo Treinta y dos De Solo quería Cuatro No sé Extraño Vale Vamos allá Vamos allá Necesitamos entonces Manatizar El Tierno Y el Diamante Por cierto Una cosa que le he dicho De la mana Del Terrastin Que se me ha olvidado Es que consume Media Media Piscina de mana Como se ha dividido El gasto Entre tres Pues le hemos gastado Un tercio De una mana Pool Por Por No creo que sea Un tercio Es medio De un tercio El medio De un tercio De cada mana Pool Que se me ha olvidado Mencionarlo Gasta esto Media mana Pool Cada Lingotito Se me ha olvidado Mencionarlo Seguramente ya Lo sabéis Pero por si no lo sabéis Pues ya lo voy Mencionando Natural Pyron En el centro Dos Ojitos de ender Ender Que me falta Una mana Pool Más Para tener Todo lo que necesitamos Dormimos También Para evitar Que haya Criaturas Infernales Por la zona Que no quiero No me apetece ver Y no creo que me la líen Parda Pero todos son Creepers Creepers no Creepers caca Cuando estoy construyendo Vale Necesitamos ahora Uno Dos Tres 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 Vale Perfecto Y ya con esto Ya tendremos Nuestra Estructura Terminada Ya diréis Pero como funciona Esta mierda Me parece muy bien Que hagas cosas Pero como funciona Como funciona Pues ahora lo veremos Si lo mejor De todo esto Lo hacemos todos juntas Todos juntas Pero no remontas Echamos ahí Una mana pool Entonces sería Mana pool In the right Mana pool In the left O al revés Y necesitamos Un otro Pylon Over here Un otro Pylon Over here Y ya tenemos Nuestro portal Al alfgame Completable Bien Ahora que me falta Por hacer Bueno Es muy sencillo Necesitamos Coger prestados Estos manes Prede Para cambio No lo necesitamos ¿Por qué? Porque no quiero Gracias a los otros Me da pereza Y vamos a decirle Al Este Aquí Que Apunte Hacia aquí Apuntas 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 Para allá Apuntas Para allá Y ya está Simplemente Necesitamos Mana Aquí Y aquí En los dos lados Me Y me Como esto es un proceso Más de lento Lo vamos a acelerar Simplemente tirando Una mana tablet Ahí Para que vaya Cogiendo mana Mana suculenta Ahí Y como este mana Por ahora No lo vamos a utilizar Tampoco Vamos a dejar Que se rellene Porque no Vamos a hacer Más terastil Por ahora Venga Chupa ahí Chupa Chupa mucho Chupa mucho Vale Dejaremos un poquito Por las cajas Y ahora Echamos eso ahí Y ya que vaya Soltando todo El mana Que tenga por ahí Hacia los Mana pool De aquí De hecho Voy a coger un poco Porque lo voy a echar ahí Por las cajas Y así tenemos Un poquito De nada Perfecto Con esto por ahora Nos va Perfectamente Bien Ya está ¿No? Como veis el mana pool Está aquí Dando la candela Esto los he cogido Prestados Pero seguramente Los cambiaré Y también tengo que hacer Más man spreader Y esto va a ser Necesitamos man spreader Para allá Más spreader Que apunte Para acá Y man spreader Que apunte Para acá Creo Creo que era así ¿No? Creo que era dominante No sé qué Bueno Eso lo haremos Ahora Bien Ahora que tenemos que hacer Para encender el portal ¿Y qué tenemos que hacer? Bien Para encender el portal Necesitamos dar Botón derecho aquí Y se abrirá el portal Echamos el libro dentro Y nos devuelve el libro Ya con el conocimiento Delphine Y lo ha mandado A tomar por culo Te odio mucho Porque ahora tengo que subir De nuevo Y voy a tardar la vida No porque tengo Los lipas Y me van los lipas Para subir Arriba Hijo de puta Pues más Estírame la mierda No a tomar por culo Bien Para apagar el portal Nos vemos un bloque La gata Ya está Eso sí Que en el proceso De marras Gasta un poquito De nada Como veis aquí Un pelín No basta mucho Sinceramente Bueno Más o menos Y ahora Si abrimos el libro Tenemos el conocimiento De los elfos Ya puesto En resumen Nos está diciendo Que Como ha descubierto Que se ha abierto Un portal Hacia otro mundo Bla 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 Pues nos han brindado Su conocimiento Y que nos permite Comerciar E intercambiar Con ellos Objetos Que vayamos A necesitar En resumidas cuentas Ahora ya podemos Ya tenemos desbloqueado Todo el conocimiento Elfico Que necesitamos ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero mirar Muchas cosas Con esto Como veis Ahora se han desbloqueado Más flores Se han desbloqueado Más funcional flores Se han La orquicia Tica Tú me quieres Yo te quiero Tú me quieres Y vamos a hablar Mucho de esto En natural Como veis Ya tenemos más cosas Tenemos por ejemplo Aquí tenemos una mejora Para las pociones Podemos utilizar Viales todavía más grandes Que permiten tener 9 La Crafty Kray Que nos permite Autocraciar cosas Manstorm Char Que es una dinamita De manar Uh Es que Entrando ahí A ver Que pone Hostias ¿En serio? Aquí hay un montón De cosas Que man un huevo Que todavía Ni conozco Yo O sea Mira que yo he explorado Cosas de De esto Empezamos ya Con Corpórea Tenemos la Corpórea Pero lo que a mí Me interesa Es esto De aquí Mana Manipulation Spark Augmentation Bien Los Sparks Por sí solos Son capaces De transmitir Mana A En este caso En Terrastir Sin embargo Los Sparks Se les pueden poner Cierto tipo de aumentos Estos aumentos Nos permitirán Interactuar Con Mana Pues que estén También con un Spark O incluso Con nuestro propio inventario Para eso Lo que vamos a hacer Primero Es un montón Un montón Un montón Un montón De spreaders Uy Mío Me voy a morir Un spreader Bueno Por ahora No vamos a usar Los spreaders Vamos a dejar Que esto vaya Haciendo sus cosas Pero necesitamos Mándalo aquí Como iba diciendo Los Sparks Nos permiten Interactuar Con Mana Pools Que estén Alrededor Para eso Existen Los aumentos Cada aumento Hace un efecto Diferente Tenemos El aumento Isolated El procesivo El dominante Tenemos el procesivo Aquí el tienes El dispersivo El desensivo El dominante Y el isolator Cada uno Tiene un efecto Diferente Cada uno Se caracteriza De forma diferente Lo que vamos a hacer Y así ya explico Cómo vamos a Distribuir Nuestras salas Como ya sabéis Esta es la sala De Mana Pasivo Es decir Aquí es donde Tenemos Table Tenemos Night Shades Y abajo Tenemos Las Hydroangias Hacemos una Pequena Recapitulación De lo que decimos A los pisos anteriores Es decir Que el Mana Viene de esta habitación La idea es Que el Mana Venga de esta zona De aquí Tanto de aquí Arrima Como de aquí Abajo Hasta aquí Y aquí Este Mana Pool Distribuye al Mana Tanto Hacia el portán Como Hacia esta zona De aquí Que va a ser Nuestra zona De procesamiento Ya que Tenemos aquí El Runic Altar Y tenemos aquí El Botanical Pre-Wary Hasta ahí Todo correcto Bien Mi intención también Es que hacia el otro lado Tengamos la zona De Mana Activa En otras palabras Será como esta Pero tendrá flores Que Funcionarán A partir de objetos Que transportarán El Mana De esa zona De ahí Hasta este Mana Pool El cual Hará Como efecto espejo El mismo efecto Que tenemos Aquí con esta Mana Pool Es decir Lanzará Mana Hacia Esto de aquí Y lanzará Mana Hacia este de aquí Comprende Mi idea de distribución Bien Esto se puede hacer Con Sparks Mi intención Será entonces Que El Mana Llegue Hasta aquí Y se distribuya Hasta aquí No sé si Podría hacerlo Con Spreaders Tendré que hacerlo Con Spreaders O podré hacerlo Simplemente con Sparks Mi intención Es hacerlo con Sparks Así que veremos Si podemos hacerlo Para eso Para eso Vamos a tener que hacer Los aumentos Y posiblemente Debemos hacer más Sparks Porque aquí abajo También necesito hacer Más Sparks A ver cómo De hecho De hecho no sé Si desde aquí Tengo rango suficiente He comprobado Que a lo mejor Si me llega Pero no lo sé Con certeza Así que Dejadme que crafteo Unas cosas Fuera de cámara Sparks Sobre todo Unos cuantos Manas No Manas Prederón Manas Prederón En cámara Y volvemos ahora Bien Aquí estamos De nuevo Más o menos Tengo unos materiales Para hacer Lo que queremos hacer Y de paso Miramos cuánto tiempo Daneamos Tenemos aquí Los pétalos naranjas Necesitamos también Manatizar el hierro Y hacer las pernas Como veis Estoy utilizando Esa mana pool Porque va a ser Donde está el procesamiento Después Hacemos esto aquí Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y tenemos tres Sparks Bien Y ahora ¿Cómo conseguimos Esto de aquí? Porque obviamente Necesitamos Pixie Dust Para hacer Pixie Dust Si clic Para ver la receta Aquí lo tenemos Tenemos que lanzar Una mana pearl Dentro del portal Y nos devolverá Una Pixie Dust Así que Cambiamos de nuevo El portal Y aquí Y tiramos Una ahí Una ahí Una ahí Y una ahí Luego así Para que no me caiga Quitamos el portal De nuevo Sé que A lo mejor Es un poco gastadora Pero A la larga Es preferible Gastar Un poco De manada Cada vez Que lo abra A estar gastándolo Continuamente Noto comprobado Mal que me pese Una mejor Idea Bien Ya tenemos eso Ahora vamos a hacer Los aumentos Los aumentos Vamos a ver Primero vamos a hacer El primero de todos Que son los recesivos Tres Vamos a hacer tres recesivos Aca Aca Aumentos Los aumentos Lo que hacen es Si detectan El spark Con este aumento Que tiene una mana pool Con un spark Cerca Lanzará el mana A ese mana pool Ahora lo veréis Si me funcione bien Si no Más de una carada Monumental Porque no sé Si la distancia Es la correcta Vamos a ponerlo Con este Este Y este Posiblemente También quite De aquí De hecho Lo voy a hacer ya Quitar el Conjuring Fuera Y vamos a probarlo Como veis Ahora mismo Está transportado Entre ellas Si la hacemos así Que son recesivas Y en teoría No No lo está haciendo No No pilla suficiente Rango Joder Que putado Ya reconozco No hago yo esto O sea ¿Qué te daría? Coño Por cierto Para quitar las Mejuanas Aquí botón derecho Se quita Vale De hecho Lo que vamos a hacer Es Cortar la mano Solo a una Como veis Así es como Van funcionando Lo que pasa Es que mi intención Es Quiero decir Desde aquí Hasta allá arriba Pero el rango No es insuficiente Eso Me va a joder Vamos a ver Como puedo hacer esto En frontes O muevo La mano De arriba O hago Una De Medias Y me va a joder Porque entonces Es que tengo que utilizar Manas predes Para transportar El manas De aquí Vale Lo vamos a hacer así Entonces Vale Necesito otro Sparky Y otra mano Joder Me cago en No sé cuál será La distancia correcta Creo que solo es Un par de bloques Más hacia adelante Si no me equivoco Ah ya sé Que podemos hacer Vamos a cambiar Este setup Y la movemos Un poco Para antes Soluciona Vale Vamos a coger El manas que hay por aquí Vamos a coger el manas que hay por aquí Vamos a hacer un petame en el distributo Para que no Cosas que no debe Y no Vamos a hacer este A ver Creo que ya se ha vuelto loco Y así van a estar Todos los lados Tirándose Malas Solucionado Es para no perder Malas Vale Esta ya está llena Vamos a Hacer esto por aquí Lo que vamos a hacer Es mover la setup Que tenemos aquí Un bloque más para adelante Ya está Para que pueda llegar Detecto Es eso Ah por cierto Si estoy por donde he hecho Quita los espacios Ahí encima de Porque no No voy a mencionar Cosas No voy a mencionar No es que están distantes Pero diciendo ahora Que no tengo mucho ¿Eh? Que Ahora Hace poco Y la bomba Perfecto Vamos Una pull Vale Ahora queda un agujero Me caguen Vale Lo que vamos a hacer Es poner En vez de ponerlo aquí Como lo teníamos Vamos a mover un par de bloques Más hacia adelante De hecho Solo va a ser uno Así que Lo que vamos a hacer es Vale Lo vamos a dejar así Sí Eso está bien Va a haber un poco de pérdida Pero bueno Eso se va a resolver ahora Un momento Ya está La pregunta Van a prender nada más Va a sobrecargar El El sistema No del todo No, no del todo Porque si ahora ponemos aquí Un Spark De pronto De recesivo Debería llegar No jodas que había Tengo que romper la pared Porque no llega Cago en el rango De las malditas sparks Y la pongo de nuevo Porque a veces Seguen No, no está conectado Vejáis Si vamos a botón derecho Aquí indican Cual conexiones tiene Con otros sparks En este caso No la tiene Porque no llega Pensaba Que estaba más Siempre hay que salir Siempre me caigo En el mismo puto agujero Veinte veces Fuera de cámara Me pasa mucho En cámara no tanto Pero fuera de cámara Me caigo en todo Vale Pues Plan B Otra vez Joder Con el plan B Vale Lo que vamos a hacer Entonces es Primero vamos a poner Aquí el mana pool Delante Para que no No tenga que hacer nada Y Vamos a Estas Vamos a coger otra vez Al revés Vale Lo que voy a hacer Al revés Vale Pues lo que voy a hacer Es meterlo hacia adentro Me joden Porque me joden Un poco una Sertura Adelante Una serie Quitamos esto Una serie Quitamos esto Vemos Vale Por lo tanto Esto ya es mucha distancia Así que vamos a quitar este Vale Ponte para arriba Te he dicho Ponte para arriba Bueno Esto es un bug Esto es un bug Esto es un bug Por cojones No lo recuerdo Que los mana pool funcionan Así Vale Este es el problema Hay una ligera pérdida Por la distancia Así por lo tanto Vamos a hacer esto Ponemos el spider Y acercarlo Un poquito más Para acá Y ahora lo que hay que hacer Es Así Y ahora lo que hay que hacer Coger la obediencia del stick Que lo tengo por aquí Y ya Y ahora en teoría Si que debería llegar Porque ya terminamos No En teoría En teoría No son muy prácticas A ver Ahora en teoría Debería funcionar Joder Porque ya más cerca No puede estar O sea Ya más Cojones Esto no he probado yo Y funciona perfectamente Bueno Está cabezón ¿Eh? Me estás diciendo Que no estás conectado Pero si estás Aquí al lado Joder Está saliendo mal ahora Dame un segundo Que lo arregle Cago en todo Bien Ya estamos de vuelta Ya he averiguado Por qué demonios No me dejaba Eh Por qué no Funcionaban los sparks ¿Por qué? Joder No estoy un poco Espeso Lo siento ¿Por qué los sparks No funcionaban? Como veis Ahora si le damos A botón derecho Funcionan ¿Por qué? Por la altura No me había dado cuenta Y esta sal es más baja De como tengo En el mundo creativo Que donde hago las pruebas Y claro No me dejaba Funcionar A esta altura Pero sin embargo Le suben dos bloquitos ¿Eh? Como veis Aquí Y como veis Ya está conectado Con estas partículas Hacia los sparks Que hay arriba Bien Y como he dicho Como he dicho Como ya habéis visto Los recesivos Nos permiten transportar En mana Hasta ahí arriba También he cambiado La setup En vez de tener El sprider ahí arriba Y apuntando Un sprider Hacia abajo Lo que he dicho Pone ya directamente El sprider en el centro En este sprider Ya que está conectado De tal manera A todo Está conectado A todas las hidroangias Como no solo De la otra manera Tenía dos espíritus Porque no conectaban Todas las hidroangias Creo que no lo mencioné Y ahora Si utilizamos Esta aquí Como veis El mana Está siendo transferido A las De arriba Bueno Para verlo más Fácilmente Aquí tengo unas cuantas Mana Tablets Vamos por aquí Siempre tengo un montón De mana tablets Y si echamos uno Aquí dentro Si vamos rápidamente Corriendo Como el rayo Vais a ver Una cosa muy curiosa Que es Como hay particulillas Que llegan Hasta este spark Y como veis La mana pool Se está llenando Mágicamente Sin que se vea Sin que se vea Esta es la magia De los sparks Transfieren Instantáneamente El mana Entre ellos Gracias a los aumentos En este caso El procesivo Como he dicho Transfiere El mana A una mana pool Que tenga otro spark Encima Independientemente Del tipo A no ser que sea Isolates Que los isolates No permiten Transferir El mana Y como Pues ya casi Tenemos una mana Por el enterito Vamos a echar otra Las cajas Y así ya transferimos Rápidamente El mana Para allá Supongo que ahora Se empezará a llenar Porque ya la otra Está llena De un momento A otro No 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 se llena La otra Vale Pues nada No se llena Espérate Es que todavía No se llena A ver si llena De todo Llena 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 No llena Vale Pues ya está Ahora si están vacías Bien Ya tenemos ahí Un montón de mana En el otro lado Bien Pues estos son Los aumentos Recesivos Como he dicho Transfiere Mana Mana Y me haces Mana pools Si Transfiere mana pool No Transfiere mana De una mana pool Con una spark Independiente De entre el tipo A no ser que sea Isolates Hasta ahí Todo correcto Vamos a hacer Un recosito Ahora aquí Que no he hecho Que voy a hacer Ahora mismo Que es poner Un catarist Aquí debajo Y ponemos eso ahí Porque este va a ser Nuestro Entre comillas El mana pool De procesamiento Porque aún así Falta todavía Poner aquí Mana spreader Porque nos pilla Mana aquí Y aquí Pero bueno Eso lo haremos Seguramente en el siguiente episodio Para ver como son Las mana spreader Mejorados No se A lo mejor Lo hago en un momento Que tampoco se tarda mucho Bien Ahora lo que hay que hacer Es poner Uno de estos dominantes Que ya lo he crafteado Fuera de cámara Por lo tal Ya habéis visto Crafteo Bien Ponemos Botón derecho Y como veis El mana se transfiere Instantáneamente Hacia esta mana pool ¿Por qué diréis? Bueno Porque la dominante Lo que hace es Tomar Mana De cualquier mana pool Que tenga alrededor Que tenga un spark Encima Es decir Es una chupadora Chupa mana De todos lados Y como veis Hay transferimiento La transferencia No transferimiento La transferencia De mana Es Instantánea Y aquí tenemos Un mana Para pool Y ahora ¿Eh? ¿Cómo queda? ¿Viste que fácil Se transfiere mana? Bien Ahora lo que quiero hacer Es mejorar Los mana spreader Espera Mira cuánto mana Tengo por aquí Y cuánto tengo Por aquí Eso No En serio Vamos a dejarlo Para el siguiente episodio Porque ya llevamos Más de 30 minutos Así que Creo que con esto Ya he explicado Más o menos Cómo funcionan Los spas Cómo hacemos Terrastin Y cómo encendemos El portal Al Arfheim Con facilidad Así que Ya sabéis Si os ha gustado Ese vídeo De mana Puramente mana Le podéis dar Un like Gratis Sabéis El reto de likes Para este episodio Va a ser de 15 likes Volvemos a bajar A los likes habituales Así que Como he dicho Si os ha gustado Le podéis dar un like Gratis Y que os la pique Un pollo A Gol Suculento Poder del mana Suculento Adiós Suculento